Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer este video desde Dallas, Texas. Estoy acá como les dije en el video anterior. Vine a ver el tema de las resinas y podía conseguir en algunos lugares. Bueno, obviamente se consigue. El problema es que a la Argentina es muy difícil importar. Lamentablemente tenemos ese inconveniente. Los impuestos siguen siendo extremadamente altos. No conseguí buenos precios. Los impuestos acá como para decir que podría conseguir mejores precios a los que hay actualmente en Argentina. Lamentablemente no. Y bueno, es muy difícil todavía poder importarla a la Argentina. Pero bueno, estoy acá disfrutando mientras tanto. Aprovecho estos días y no quería dejar de saludarlos. Y hacer este video que me parece muy importante porque es un tip lo que les voy a dar sobre uno de los errores más comunes que se cometen con la resina. Y quiero que lo vean. Les voy a mostrar porque también hay muchos videos en YouTube en donde este error lo cometen continuamente. Y lo muestran en los videos. Y es un error que figura también en las especificaciones de la resina epóxica que no se debe hacer. Pero bueno, todos lo hacemos. Me incluyo porque lo he hecho también. He cometido este error. Entonces por eso quiero dejárselos en claro. Quiero que lo aprendan, que lo sepan y que lo tengan siempre presente para no volver a cometerlo. Porque es muy importante no perder dinero en esto. O sea, por eso siempre les aclaro. Practicar, practicar y practicar antes de ponerse a hacer un piso. La resina es fácil para trabajar, pero a la vez necesita práctica. Es como... No digo peligrosa, pero es terrible. No sé si terrible. Es algo que sí, como les digo, necesita sí o sí práctica para saber cuáles son los errores que cometemos. Porque todos cometemos distintos errores. Ya que es algo muy manual, como siempre les digo. Es algo muy artesanal. Entonces hay que aprender a... Bueno, a manejarlo. Como en este caso, por ejemplo, lo que les voy a contar ahora. Es un error muy común, pero casi instintivo que nos pasa. Entonces tratemos de no cometerlo. Comencemos con el video. Bueno, primero que nada, quiero mostrarles algunos cortitos. Sobre algunos videos que existen en YouTube actualmente. Son unos trabajos espectaculares, hechos. Es la realidad. Muy lindos trabajos. Pero cometen, en la mayoría de los casos, o por lo menos los que encontré hasta ahora, este tipo de errores que les voy a contar. Entonces quiero que primero lo vean. Y después les voy a pasar a explicar bien cuál es el error. Y cómo no cometerlo, obviamente, ¿no? Gracias. Gracias. Ahora que vieron el video se pueden dar cuenta que es lo que les quiero comentar y es lo que ven común en todos los videos, que dejan el balde dado vuelta para que la resina caiga en su totalidad. Eso es algo común y nos pasa cuando hacemos los cursos, en los cursos obviamente hacemos muestras pequeñas de 30 por 30, de 50 por 50 según las tablitas. Entonces les digo, no dejen el vasito, porque preparamos la resina en un vasito, no dejen el vasito apoyado en la tabla para que caiga hasta la última gota. Se los aclaro como les estoy aclarando ahora a ustedes, ¿no? A todos nuestros alumnos. ¿Y qué pasa? Una vez que baten, que sparse, que vuelcan el producto en la tablita, es algo instintivo. Todos tratamos de o dejarlo dado vuelta para que caiga hasta la última gota o raspar con el palito, lo que tengamos en ese momento, raspar el vaso hasta sacar la última gota. Como les digo, es intuitivo eso. Instintivo, natural, natural no sale. Entonces por eso tienen que metérselo en la cabeza, que nos quede y no hacerlo. Les voy a explicar por qué. El por qué de que no lo tenemos que hacer está justamente en las especificaciones del producto. La marca Repsolion trae una cartilla con el uso, las aplicaciones, todo de la resina epóxica, y dice específicamente que no hay que verter hasta la última gota. ¿Por qué es esto? Uno cuando está batiendo o mezclando la resina con el agente catalizador, nos vamos a dar cuenta que el producto se levanta o puede suceder que no se mezclen en su totalidad o que queden en los laterales tanto resina como agente catalizador por separado. Como cualquier mezcla. Mezclamos, pero en los bordes, al subir el producto, quedan en los bordes y no alcanzamos a mezclar todo. Eso nos pasa tanto manualmente con una pequeña cantidad como con un galón, como con cuatro galones, mezclándolo con una máquina. Es exactamente lo mismo. Los productos cuando recién lo ingresamos, cuando ingresamos el agente catalizador con la resina epóxica, nos vamos a dar cuenta de que quedan separados, como si fuese el agua y el aceite. En un primer momento. Una vez que empezamos a mezclar, sí se unen los dos componentes. Pero bueno, en ese primer momento y mientras estamos mezclando, chocan las paredes, el producto por separado, entonces quedan. Cuando uno aplica el producto, ¿no? Esparce todo lo que tiene dentro del galón o en el envase que tengan. Esparce el producto donde lo va a aplicar. ¿Y qué pasa? Si dejamos verter todo o raspar el envase, vamos a raspar tanto resina epóxica por un lado sola o agente catalizador solo. ¿Qué significa esto? Que la resina nunca se va a endurecer. Entonces nos pasa, como ahora les voy a mostrar en este videíto, nos pasa que queda un hueco en el piso y nunca se endurece. Uno cuando pisa, siente el pegamento, pero nunca se endurece. Eso es porque quedó justamente resina epóxica sin agente catalizador. Y pasa justamente por haber dado vuelta el balde y haber querido ocupar hasta la última gota. Entonces, ahora les voy a mostrar un videíto sobre cómo es que queda uno de los casos. Esto me pasó a mí. Por eso es que me acordé y quiero mostrárselo porque, bueno, es algo muy, pero muy importante. Porque como sabemos en esto, no podemos emparchar. Porque si uno después a ese espacio que le quedó sin agente catalizador le vuelve a echar resina, primero que ya no queda el dibujo que habíamos puesto, que habíamos hecho. Segundo, que nunca va a quedar al mismo nivel de la resina. Por más que sea autonivelante, nos va a quedar desparejo. Y lo pueden probar en unas muestritas y van a ver que cuando le echan resina nuevamente a una malformación que tengan por un problema que hayan tenido anterior, nunca más les queda igual. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? La única manera, lijando todo el piso, limpiando todo nuevamente y volviendo a aplicar una capa de resina sobre lo que ya hicimos. Pero sería un doble trabajo. Por eso, evitemos esto, mentalicemos, ¿no? En que sí o sí, lo que quedó en el balde quedó, se saca fuera de la habitación y se comienza a esparcir la resina y a trabajar con la técnica que querramos hacer en cada caso, ¿no? Bueno, les voy a mostrar ahora cómo quedó este error. Acá podemos ver lo que les estaba contando hoy. Ahí están aplicando la resina y el agente catalizador. ¿Se dan cuenta cómo queda separado y al borde del balde está quedando la resina epóxica sin agente catalizador? Sin mezclar. Ahí lo ven perfectamente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Me encanta mostrarles acá el lugar donde estoy en Dallas. Es genial, genial el lugar, la verdad. Me enamoré. Es... A ver lo que siento, ¿no? Les voy a contar un poquito lo que siento en comparación en mi país. Es todo muy grande. Los espacios muy grandes, las distancias enormes. En los supermercados cuando uno va a comprar productos, te venden todo en muchísima cantidad. En realidad, por ejemplo, el arroz en bolsas de 5 kilos de arroz. Bueno, para nosotros eso es rarísimo. Hay ardillas por todos lados. Me encantan. Me encantan las ardillas. Y... Bueno, no sé. Tendría para contarles en realidad un millón de cosas sobre Dallas. O en realidad hay diferencias que veo con mi país, ¿no? Mi país es hermoso, igual. Amo la Argentina. Pero bueno, siempre pasear, conocer y saber sobre nuevas culturas es muy bueno también. Me encanta. Bueno, continuamos. El tema de la resina. Entonces, ¿vieron de qué les estaba hablando? ¿Vieron de qué les estaba hablando? Por favor, quiero que recuerden. Nunca verter todo el contenido del galón dentro del... en el piso que van a hacer o en el trabajo que van a hacer. Nunca verterlo. Sacan, una vez que vierten hasta donde llegó, sacan el balde, lo ponen en un costado y listo. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Espero que les sirva este y muchos otros tips. Y cada error que yo cometa en mis trabajos se los voy a estar contando para que no les pase lo mismo. Lo importante en esto es justamente hacer caso y no cometer esos errores para no perder dinero, lógicamente, ¿no? Y que nuestros trabajos nos queden bien. Les mando un beso grande desde Dallas. Y no se olviden, si les gustó este video, no se olviden de darle like y suscribirse a mi canal en caso de que no estén suscriptos. También, si quieren hacer el curso de porcelanato líquido, lo tienen abajo en la descripción. Ahí tienen el link donde los lleva a la página de Hotmark y pueden hacer el curso con todo. Desde la aplicación, el tipo de suelos, el tipo de resinas, usos, todo, todo, todo lo que necesiten. También para poder trabajar desde cero con la resina epóxica. Y como complemento, estos videos que les voy agregando semana a semana. Bueno, ahora estuve un poquito retrasada por el tema de que viajé. Y no tenía mucho tiempo para estar haciendo el video. Pero, bueno, semana a semana les voy a dar nuevas ideas, trabajos, recomendaciones, lo que vaya saliendo. Las preguntas que me vayan haciendo también les hago videos explicándoles a todos bien las preguntas que tengan. Además, también pueden hacer preguntas en los mensajes acá abajo. Comentarios que yo se las respondo enseguida, no tengo ningún problema. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!